Hay un pescado injustamente tratado, maltratado, porque o no se come o se come demasiado pronto. Nosotros vamos a dedicarle hoy el programa exclusivamente a él, me refiero a la anguila, las anguilas. Comenzaremos con un reportaje en el que les vamos a enseñar cómo se pesca la anguila en la ría de Vigo. Haremos luego la compra aquí, detrás de mí, en la plaza de Abastos de Orense. Y terminaremos con una receta de anguilas guisadas. Bienvenidos a Cousas de Comer.